La cumbia del coronavirus Todo el mundo está espantado por una enfermedad Se llama el coronavirus y es una alarma mundial Se dice que nace en China varios muertos hay por allá Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar Para ponernos las filas, para eso dice esta canción No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión Lo mejor es prevenirnos unos vatos de joyón Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo Y este es el rey de las cumbias virales Mister Colombia Todo el mundo está espantado por una enfermedad Se llama el coronavirus y es una alarma mundial Se dice que nace en China varios muertos hay por allá Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar Para ponernos las filas, para eso dice esta canción No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión Lo mejor es prevenirnos unos vatos de joyón Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo Y viene más sabor, pero comparte la rola Pa' que más raza se ponga las pilas con el coronavirus Y viene sabor, hoy nomás ese cumbio